¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar un resumen de guerra Ok, aún no termina la guerra, pero para que se vea chicos, sí 6 horas y media aproximadamente falta Y ya nosotros hicimos los 125 estrellas, el oponente también, grid wall 1 Ok, era lo que se esperaba chicos, sí En este caso, la guerra la vimos bastante complicada desde el inicio El tema del pago de gloria definitivamente no nos cuadró Ok, sí, hicimos las consultas a Nexon Nexon está en una semana de pruebas Así que bueno, no había más que hacer Todos ofensivos a empatar al oponente El oponente estaba durísimo, estaba llevando Zambach Ok, entonces acá les puedo mostrar lo que estaba llevando el oponente Bueno, en la parte final, Gunpowder, Classical, 2 Classical, ok Entonces, en definitiva, ha estado durísima la guerra Muy complicada la guerra, sí Le hemos puesto con ganas, ok Para poder justamente proteger nuestra posición, sí Que actualmente es el top 50 Así que, a todo dar Y bueno, nos favorece también el tema de tiempo que está desactivado Sí, veo que ellos están ajustando bastante el tiempo Ya casi nos han bajado un minuto Respecto de lo que teníamos Entonces, definitivamente Nos va a favorecer para el tema del empate Pero en una posible activación de tiempo Pues bueno Habría que usar todos los ataques que tenemos pendientes Sí, porque hay mucha gente todavía que está pendiente de ataque Ellos también tienen su gente que está pendiente de ataque Imagino que los oponentes finales, sobre todo, son los que se deberían de ajustar Bueno chicos Básicamente es esto Para mostrarles la posición que actualmente estamos ocupando Ok A ver, estamos nosotros A ver, estamos Bueno, si se dan cuenta Hay varios top que están en este caso de vacaciones, ok Por si este creo que era K.Yu A ver, estos de acá eran No, K.Yu está acá Korean Junior No recuerdo quién era el top 3, ok El coreano ¿Quién más tenemos? Tenemos a Valkyrie También que está descansando A Kevin Glory One Descansando, ok Y quién más A ver, bueno Acá el tercio viejo también está descansando Y bueno Por ahí algún otro clan Nosotros estamos ahorita en el top 50 Con 23.867 puntos de gloria Ok Bien defendido chicos Porque tenemos a Gridwall En el top 46 Con 23.980 puntos de gloria Ok Una batalla durísima Como les digo chicos Y ellos le han metido Defensas De unidades compradas Nosotros en este caso En algunos jugadores Hemos atacado con ese tipo de unidades Hemos ido full off Ok Para poder destruir completamente Bueno A quienes tenemos por abajo Rock Diamond Si que lo conocemos Ya lo hemos enfrentado una vez Resistencia Un saludo chicos para ustedes Están en la posición 69 Quien más conocido A ver, a ver, a ver Bajando, bajando En el top Prodigal Tiff Chicos un saludo Bueno No lo están pasando muy bien La verdad Están cayendo bastante Una alianza Muy, muy poderosa Definitivamente Bueno Por ahí que están descansando También Por el tema de las fiestas En la parte de Canadá Y Norteamérica Pero bueno chicos Espero que Que retomen el camino Como debe ser Y a seguir para adelante Pero Imperial Bueno Pero Imperial parece que Tiene también problemas Con sus guerras Está ya a puertas De salir del top Bueno chicos Un saludo también A la distancia Cuídense bastante Echenle ganas Si para que no salgan Y en todo caso Salgan Pues bueno Echenle ganas Para volver a entrar Si Entonces Un agradecimiento Muy grande A todos los jugadores Ok A todos los compañeros Que han participado De esta guerra En definitiva Como les digo chicos Si Hay guerras así O sea Hay momentos En que En que Nexon Empieza a hacer Sus Sus pruebas Ok Podríamos llamarlo así Ok Y bueno Empiezan a salir Este tipo de guerras Bastante complicadas Muchos compañeros Hemos visto Bueno Clanes en este caso Que están teniendo El mismo problema El tema de la paga De Gloria Se ha roto Completamente Hay un Un desequilibrio Total Ok Entonces Están perdiendo Mucha Gloria Están ganando Demasiada Gloria Algunos otros clanes Que no No se sustenten Nada Ok Y Y el tema Del Zambach Parece que En este caso Estuviera siendo Beneficiado Si Respecto a estos Pagos de Gloria Pues bueno La gente que está Bajándose con Zambach Está recibiendo Mucha Gloria Y En definitiva En definitiva No cuadra mucho Entonces Lo que estamos Decidiendo Al interno Pues es parar Un poco Hasta que pase Esta etapa De pruebas De Nexon Ok No arriesgar Más nuestra posición Porque Es demasiado Ok Esta guerra Nos ha costado Muchísimo Muchísimo esfuerzo Si Al punto De que En definitiva No íbamos Con la idea De ganar Chicos Íbamos con la idea De empatar Ok Pero bueno Ha sido Una defensa Muy grata Si Ha gustado Mucho A todos Nos hemos Enfrentado A ponentes Muy duros Muy Muy fuertes En verdad Y Definitivamente Es divertido Eso Esto es lo divertido Del juego De cosas Inesperadas Que a veces Te caen Así como Que Baldazo De agua fría Pero bueno Dale Hay que seguir Chicos Un saludo Grande Para Cero Para La ley Para En este caso Gladdy Elliot Para Zico Quienes más Han estado Ahí Pendientes De la guerra Adele También ha estado Para Flare Si Bueno Bienvenido Brigan Nuevamente Que retornas Después Del inconveniente Que has tenido Ok Y Bueno chicos Todos los integrantes Del clan Que han participado En la guerra Que le han echado Las ganas Total Si Para poder sacar Adelante Todo Muchísimas gracias A todos Un saludo A la distancia Para los compañeros Para los clanes Ya mencionados Cuídense Bastante Y bueno Eh Video de Celebración No tanto Defensa del top Si A todo dar Y con mucha garra Definitivamente Un saludo Para todos ustedes Muchísimas gracias Por la vista Cuídense bastante Nos estaremos viendo En una nueva oportunidad Chau chau